Oigan, y pues llegó el momento del reto RD con Mike Bahía. ¡Woo! Entonces te vamos a mostrar unas fotos y tú nos vas a decir qué momento era, qué significa para ti. Así que, foto número uno. Muy bien. Ay, Amantes Tour. ¿Dónde fue esto? La Macarena, el primer evento más grande de nuestras vidas y yo creo que todavía no supero algo tan especial. El primer evento de Grace y Mike juntos en la historia en Colombia. La foto número dos. Mi padre, mi viejo. Ese es mi viejo. Estaba mucho más gordo. Si él llega a ver que pusimos esa foto, se va un poco bravo. Está a la mitad de peso en este momento. Lo llevamos muy bien asesorado al viejo. Y es mi compañero, ese es el compañero. Inspiración, como me decía. Hoy me decíais que tú eres mi inspiración. Y yo le dije, pero vos sos mi inspiración. Entonces es una cosa reclíproca. Foto número tres. Qué buenas historias, Mike. Esta seguro es una de tus favoritas también. El José. Ah, pues que te digo una cosa. Él es un ser humano increíble. Es un ser humano increíble. Ese día yo le abrí en Nicaragua. Me hizo sentir como si yo fuera el main artist. Él tiene ese don de gente que pocos uno se encuentra. Yo no me refiero a un artista, sino en la calle. Como que después de tanto éxito, él se hace más humilde, más sencillo. Es un tipo que quiero que sepan que es un gran ser humano. Vámonos con la foto número cuatro. ¿Te acuerdas de este momento? Fue muy chévere. Ese día nos invitaron a dar un paseíto en una lancha. Y como bueno, todo lo regalaba hasta un puño, hermano. Oye, y Sebastián Yatra. Sebas estaba ahí también. Estaba Sebas, estaba Pipe Bueno. Gracie, Carol. Ahí estaba yo. Y vea, ni siquiera había salido el álbum de Gracie. No lo habíamos hecho. Vea lo que son las... Ustedes quieren ver dos cosas que han sucedido en mi vida que aparecieron antes. El disco de Gracie apareció en mi gorra en esa foto. Y vayan a la canción Diamantes, al video Diamantes, que es con Gracie. Y van a ver que ella escribe en un papel esta noche. Que es el siguiente sencillo que sacamos nosotros. Y nos vamos con la foto, la última foto, ¿verdad? A ver, venga. Ahí se va, está igualito, ¿no? Mira, ¿qué significa esta mujer en tu vida? ¿Dónde andaban ese día? Ay, andábamos... Estábamos llegando... Saliendo de Ecuador. Estábamos saliendo de Ecuador y pasando por momentos duros porque nos vemos nada más en esos momentos. Como que nos habíamos visto la noche anterior una carretera de cinco horas, vuelos, de todo. Como que ese momento del aeropuerto cuando uno va llegando que es como que uno mira que ya está amaneciendo y dice, Dios mío, estamos en el camino correcto. Ella y yo nos juramos que íbamos a trabajar diez años de nuestras vidas a partir de ahorita, que acaban de empezar. Como si no hubiera mañana para poder cumplir nuestros sueños y esa mujer es mi inspiración. Esa mujer me ha hecho ser otro hombre. Ay, qué bonito. Mike Bahía, pasaste el reto RD. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Muchas gracias.